Sí, quiero registrar mi equipo. ¿Qué país? Jamaica. ¿Qué país? Jamaica. Muy bien, Jamaica en trinero. Jamaica ha sido uno de los países más exitosos en la historia de los Juegos Olímpicos, por sus medallas en el atletismo y sus participaciones en el boxeo, ciclismo y... ¿Bobslay? ¿Qué es un bobslay? Esa misma pregunta se hizo el país entero cuando un norteamericano llamado George Fitch empezó a buscar personas para formar el primer equipo de bobslay jamaiquino y para competir en las Olimpiadas de Invierno de Calgary en 1988. Obviamente nadie sabía mucho del deporte en el país, ya que nunca les ha caído un copo de nivel en toda la vida. Fitch quiso reclutar gente para pruebas poniendo un anuncio de que el deporte era peligroso y riesgoso. Para convencer no es muy bueno, pero hay que reconocer que es muy honesto. ¿Quién entrará? Nadie quiso formar parte del equipo, así que Fitch decidió ir con los hombres más valientes del país y se implantó en el ejército nacional. Tres hombres que no tenían nada que perder decidieron aceptar el reto. Estos heroicos fueron Dooley Stokes, Devon Harris y Michael White y más tarde se unió Casewell Allen. Dile hola al primer equipo de trineo jamaiquino. El equipo recibió el visto bueno para participar y solo quedaba practicar y prepararse. Pero claro, ¿cómo iban a entender si no había nieve en todo el país? Pues diseñaron un prototipo para empujar en el pasto y después de varios meses de práctica hicieron las maletas y prepararon una lista de todo lo que necesitaban para viajar a Canadá. ¿Abrigos? Sí. ¿Bufandas? Sí. ¿Trineo? ¡Ay, Dios! Has venido hasta Calgary sin un trineo. El equipo no pudo conseguir un trineo en Jamaica, como era de esperar, claro. Así que su única esperanza era comprar uno en Canadá. Y así lo hicieron. Pero sus problemas no habían acabado ahí. Aún tenían que adaptarse al clima. ¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? No estoy fumando. Me congelo. Como el equipo jamás había pisado hielo en toda la vida, tuvieron que practicar en un lago congelado para acostumbrarse. No hay problema. En el entrenamiento se lesionó Case Will Allen, por lo que a tres días de que empezaron los Juegos Olímpicos, al equipo le faltaba un miembro para compartir. Pero afortunadamente, el hermano de Julie Stokes, Chris Stokes, fue a Canadá para apoyar, así que no hubo más remedio que enseñar al pobre de Chris todo lo que sabían del deporte en tan solo tres días. Y después de todo lo que tuvieron que pasar en el hielo, llegó el primer día de competencia, el primer día de los Juegos Olímpicos y la primera participación de Jamaica en los Juegos Olímpicos de invierno. Y como era de esperar, todas las miradas se centraron en ellos. Vaya, somos el blanco de las miradas. Los resultados del equipo no fueron muy buenos durante la competencia. En la primera ronda finalizaron en último lugar. En la segunda, Michael White tuvo algunos problemas para sentarse en el trineo, pero al menos no terminaron en el último lugar. Y la tercera ronda es la más recordada por todos. De manera sorprendente, marcaron el séptimo mejor tiempo en la salida e iban en camino de superar su propia marca. Pero Dudley Stokes perdió el control del trineo en una curva y se estrellaron. El equipo fue descalificado por no completar la ronda. Y allí se terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Calgary 1928. Pero se llevaron el reconocimiento de todos los presentes y marcaron un precedente importante en la historia del deporte de su país. Desde ese momento, a Mike ha participado en siete Juegos Olímpicos en distintas categorías y en la rama femenil también. Y han vuelto a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Se clasificaron en la categoría de cuatro hombres por primera vez en el siglo XXI. Todo gracias a la valentía de cuatro hombres que decidieron arriesgar la vida por su país hace 34 años. Y así es como termina una de las historias más inspiradoras en la historia del deporte. Tan inspiradora que Disney decidió hacer una película al respecto, nombrada en Latinoamérica como Jamaica Bajo Cero, protagonizada por el ya fallecido comediante John Candy. La película está disponible en Disney Plus y también te la voy a dejar en la descripción por si quieres saber de la historia de estos héroes. Y eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Te gustó? ¿Ya sabes qué hacer? Dale like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!